Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Braviso! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Un poema, una canción ¿La quieres? A ver, cántate una Creo que se cantó la de Tengo ahora que cae en la mochila La coge un momentí Permiso, la coge La letra Gracias. Gracias. Mira, mira, perfecto. Gracias. 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 Dice así. Busco. Sigo buscando entre las esperanzas. Ato mi razón, descuelgo de ella aún sin sentido. Te escribo. Dejo pasar entre las teclas de la máquina los afectos más reprimidos. Hoy estoy ágil, como una paloma entre los buitres, como una paloma decapitada por la paz. Una que trego en mis entrañas anuncia el espacio nocturno para mis ojos. Fuera de mí, volando a ras del cielo, desorbitados, a punto de caer. Bebo inmaculado licor entre tus piernas de gacela perdida, de gacela abierta a los manantiales, de gacela estropeada por la ciudad. Busco entre los recuerdos una esperanza y no encuentro recuerdos. Escribir también contra mí mismo. Tanta locura, tanta alegría en medio de tanta locura. Más que tocar fondo me levo entre los astros. Espuma de cielo me dejo comer por el vacío. Soy una de las últimas astillas de la tierra. Ya no puedo volver ni detenerme. Hacerme fuego es mi destino e incendiar también el universo. Fresas y fresnos marinos, trópicos del deseo. Aleteo fugaz contra las olas y los vientos. Me imagino sentado en una silla para siempre ligando el mundo apasionado entre mis letras. Páginas como gigantescas olas oceánicas. Lento de venir entre las letras como si fuera entre montañas y valles de sol y ríos desolados cortando las ciudades del amor. Tejo una red de versos incalculables. Teja conmigo amablemente en el deseo y deje que sus ojos se vuelven de sí. Hágase universal. Recorra el espacio celeste en el poema. Cielo y vértigo para sus ojos desorbitados. Y ahora puede decirle a su mujer. Te escribo. ¿Ves? Te escribo en las paredes. Pongo tu nombre ciego en las paredes. Viajo con destreza por tu piel. Toco el universo. ¡Bravo! 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 ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? Con ustedes, vamos a ver el limón su banís. ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? Al buceán, cuando ya no queda otro camino al buceán. Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra cotidiana. Después de la palabra vendrá el recuerdo. Y las palabras del recuerdo, que me recuerden la palabra. ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? ¿El cable de la guitarra es fácil de conseguir? A veces iba cayendo como la nieve, lentamente, más que caer en verdadero fuego, era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Ay, ay, ay, ay...! ¡Ay, ay, ay, ay...! ¡Ay, ay, 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 ay! Bestia condenada a morir Atravesaba el alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fui llenando las manos Los ojos de violentas miserias La soledad del hombre En cada libertad Se apoderaban de mi mente Y rumiaban la libertad Como si la libertad Fuera un pasto salvaje Y yo una fiera Libertad Libertad Inútil libertad Y mordía una vez más Se vacío Y salía a la calle Y los mercaderes Me miraban con malos ojos Y algunos amigos Merecían Estás adelgazando Seguir así Te llevarán Al silencio Alguna tarde Alguna tarde morirán Alguna tarde morirán Muerto Muerto yo Muerto yo Muerto yo Los miraba En tontecido Envolvieron 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 mi cuerpo Con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros, la libertad vivía en él, la libertad ha muerto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cambio? Una más, una más. Es que tengo otra para bailar, entonces la vamos a dejar de cantar. Bueno, canto yo una. Muy bien. Ahora viene, anunciamos, la Marquesa del Tango. Desde Barcelona, no, desde Málaga. ¡Málaga! 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 La Marquesa de Larios. Larios es un marques de ahí, ¿no? Sí. Está casi Larios. Vamos a cantar, Vida Mía. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor. Y este verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de cuando, cuando, cuando unido, para que lo envidie yo. Vida Mía, lejos más te quiero, Vida Mía. Piensa en mi regreso, sé que oro no tendrá tus besos y expreso. Que te quiero más, Vida Mía. Hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar. Felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Y aparece que la huella va perdiendo su color. Y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor. Y de poco a poco luces que tigilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, ella una la encendió. Vida Mía, lejos más te quiero, Vida Mía. Piensa en mi regreso, sé que oro no tendrá tus besos y expreso. Que te quiero más, Vida Mía. Hasta puro el momento, acercando el momento de acariciar. Felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. No, en un ratito más en mi concierto. Ahora le contesta a él. ¿Le cante, Virginia? No, no, no. No, 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 no. Ah, no, no. Sí, él le contesta. Él le contesta. Y me dice así. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé, pa' mis adentro puede que tenga razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios. Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina. Para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo. Porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me gusta la farra, el café, la muchachada. Y donde hay una milonga ya no puedo estar sin ir. Ya bien sabés cómo ya he sido, bien sabés cómo he pensado. De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo. Mala suerte si ando solo. El culpable soy yo solo. Porque no pienso cambiar. Bueno, hasta ahí. Hola. A ver, un vals. Muy bien. Cota de... Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. No, se me fue la letra. Perdón. Chao, se fue la letra chica. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más litibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamo mi voz si tu voz me respondió. Y en tu voz salí fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad. Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad. Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no niegues, llorarán su sal, morirá el jardín. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol. En la canción del ave que arrastra el viento con un dolor. En las gotas de lluvia que recogió una flor. En el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción. Las cosas más hermosas te llorarán mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad. Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad. Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no niegues, llorarán su sal, morirá un jardín. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, mira, te toca! ¡Cruz, cruz, 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 cruz! ¡Olga, hermosa tu perseverancia! ¡Bravo! Saludos cordiales desde Chile. de Nancy Uturbia de Chile una nueva vamos a ver no lo voy a usar no lo voy a usar trabajador de mi fa trabajando trabajando tome mi felicidad y una vez hecha lo sé le permitiré volar y alguien será feliz te lo aseguro y alguien será feliz te lo aseguro trabajando trabajando haré mi felicidad y una vez hecha lo sé le permitiré volar la felicidad volando verá que yo la amaba bella y perfecta bella y perfecta para ponerla en el mundo y con amor y con amor pedirle libertad y alguien será feliz te lo aseguro y alguien será feliz te lo aseguro trabajando 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 haré mi felicidad y una vez hecha lo sé le permitiré volar la 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 Gracias. 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 Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. Buitre acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. Y como vientre jugos, jugos como vertientes de arrepato, contra los ojos malheridos, contra los ojos desvariados, la soledad me tiende, sus redes de brocato. Me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro la boca hambriento, sin saber por qué, me toca este camino. Sin saber por qué, me toca este camino. Sin saber por qué, me toca este camino. Soy ahora acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía. Amor genera los silencios, las dos crevades, los silencios. Tendido en catástrofes, nazco entre lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de seda, llamas piedras. Y entre los desperdicios, siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos. Mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y corales y negruras, sin tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante. Panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé, el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y... Sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de nosotros, quedé sensible al asco. Picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje. No huyo del mar, lo abandono, incendio el mar. Abro caminos en los pantalos. Busco entre las fieras un destino. Mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si al mundo nos perteneciese, pisar aquí y allá. Quedarse siempre en el mismo sitio, y volar, y volar, y volar. Y volar, y volar. Abro caminos en los pantalos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! Un poema de aquí Anticipando el recital de mañana, ¿no? Sí ¿Sabías que volvías? ¿Me esperabas? Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me subergí para ir volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva de la locura No estás Pero te anuncian verdes desesperados No estás, pero en la selva Todo me habla de ti Aullido de los cráneos No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones arrastrados Por fuertes correntadas Pequeños corazones arrojados lejos Del corazón No estás, pero te nombra El ruido de los pájaros No estás, pero en la selva Todo me habla de ti Yo voy a cantar Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien, un no Prefieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que tope una noche con la poesía Me la pasaba Volando de un lado para otro Según el capricho de mis tierras amadas Que del amor solo sabían hacer el amor La poesía me dijo Con solvencia Para vivir un hombre no necesita volar Menos aún de un lado para otro Tras su amada Un hombre debe tener los pies A la altura de los pies El alma al alcance De una breve caricia Y el sol sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo y la palabra Cual ríos disponibles Y a la noche algún sueño Alguna historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas En el hombre Un hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Y ama, hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre dijo la poesía Con severidad Un hombre sabe que morirán Y no le importan Y no le importan Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor le mata Y sin embargo Se enamoran Se enamoran Un hombre le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ambición a volar Amar la ilusión de volar Sentir Sentir en ese instante El amor de sus cautivos Amar Amar de sus cautivos amantes El dinero Salgo Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Y se acaricia Con fremecí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí viene la policía Y lo encarcelan Cercera, me sigues poesía del hombre hablamos, es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejan morir su otra mitad en silencio, se mete en el centro del volcán y lo desafían. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus besos, a agujerear el vientre de la montaña a la piedra, el hombre quiere llegar con sus latidos. Al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes, quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandona, cuando alguien se muere o lo abandona. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué? ¿Está bien enfocada? Sí. Yo creo que sí. Salta hacia el amor. ¡Santa cobre brincando hacia el amor! Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, 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 bye. ¡Cairo! ¡Aguíra! 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 deja que el tiempo se persigne, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida loco no es, de la vida te reje en el ciego, y así sabiéndolo vas a morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, 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 siempre. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ha saltado muy bien aquí el amor! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, dejamos aquí por hoy, les invitamos a continuación al concierto de la Marquesa del Tango y después, concierto de Clemont Solonis, no se lo pierdan, en breves instantes aquí en Grupo Cero Televisión. ¡Chao, chao, te encuentro un ratito! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias!